pasado. Miguel, todavía yo tengo mi aprehensión. Cuenten con eso, que ahí no hay tutía, ahí no hay resbalón, ahí no hay penetración de nadie. Lo acusaron de venderse al gobierno, un hombre que nunca ha sido, ni va a ser gobiernista. Y qué bueno que sea así. ¿Qué pasó? Digo, señor, que esperemos el domingo. Y ahí nos enseñaron otra medición de otra firma, que yo la tengo aquí y se la voy a presentar así brevemente. Entonces, los insultos, los vituperios, las agresiones verbales, las palabrotas descompuestas, la ofensa innecesaria, la injuria sin razón. Recójanla toda una a una y échela en el saco de la miseria moral y espiritual. Que usted puede discrepar de alguien, puede no estar de acuerdo con alguien, puede tener diferencias con alguien. Pero usted no tiene que recurrir ni al insulto, ni al atropello humano para hacer valer su argumento y su derecho. Además, ¿quién ha dicho que insultos y videítos vacíos ganan elecciones? ¿Quién ha dicho que la encuesta se ganan insultando en una red social? ¿Quién ha dicho que los votos se obtienen mediante las palabras más sucias y descompuestas contra alguien? ¿A dónde eso ha ganado voto? Yo felicito a esta gente y felicito a mi amigo. No por qué ganarán esto, no por qué ganarán esto. Yo estoy hablando del trabajo profesional, del valor que tuvo para jugarse, a la que no se atrevieron los tradicionales. Y de la confianza y la credibilidad ganada, mírenlo ahí. Ahí está Carolina, ahí está Dio, ahí está Betty. Con Betty falló en dos puntos. Eso es el margen de error. No falló, no aceptó. Ahí está Francisco, ahí está Carolina 60.95, lo mismo que sacó 61.